Dylan Wan grabando escenas al exterior en su drama junto a Bailu Only for Love La escena a la cual Dylan Wan filmó es un día cabalgando a caballo El vestuario tan preciso que tiene Dylan Wan para esta escena denota el gran equipo de vestuario que tiene a su lado para este drama Ya que la escena es al aire libre en donde Dylan tiene que cuidar su piel y constantemente se aplica bloqueador Tenemos imágenes de como se ve Dylan cuando se lo aplica También aparece la hermosa Bailu en un lugar para filmar juntos la escena que parece Además Dylan Wan habla acerca de su personaje en su nuevo drama próximo a estrenarse el 21 de febrero Never Kebab by Mashuai Bai Mashuai es el color del arco iris para mí, es un rayo de sol para todos y es un personaje muy limpio El drama de la CCTV Going North con sus protagonistas Bailu y posiblemente Tan Jianzi Está programado para que se comience a grabar en junio Going North es una novela publicada en 2018 por Xu Shishen, un famoso escritor chino contemporáneo El tema es el Gran Canal y la historia centenaria de la Gran Nación China El autor pasó cuatro años viajando por las orillas del Gran Canal y acumuló materiales ricos y detallados sobre el Gran Canal Going North comienza con un informe arqueológico y luego se divide en tres partes La línea del tiempo de la novela alterna entre principios del siglo XX y el nuevo siglo, cien años después Shen Yue habló acerca de cómo se contiene para no enamorarse ¿Tienes que contenerte de enamorarte? No creo que sea difícil encontrar a alguien muy sincero A lo que Shen Yue respondió Pueden ser sinceros, pero no tenemos tiempo para llevarnos bien Todos se encuentran y luego se separan En comparación con las citas, las amistades duran más Dijo Shen Yue Solo vale la pena tener relaciones sanas, de calidad y románticas Eso es lo que piensa Shen Yue acerca de enamorarse en el set Jackson Wan en una entrevista habla acerca de sus amigos Le preguntan, si tuvieras que llevar algunos buenos amigos a una sala de escape de miedo, aquí llevarías A lo que Jackson Wan respondió Bai Yi Ting y Jim Boran Le preguntaron, ustedes tres se ponen celosos entre ustedes Y le responde Jackson Wan Recientemente filmé algo con Bai Yi Ting Tuvimos una conversación profunda y significativa Pero hay algunos amigos que sabes que son tus buenos hermanos Incluso cuando no estás en contacto